de algerda si que estudis tenía 5 así que entiendo que jan chichka puede ser que tenga 6 ¿no? ¿cómo se llama ese palo que tiene pinchos? es un mangual cuelga de una cadena entonces pues genera ¿cómo se llama esto? inercia para golpear muy duro tiene 6 jan chichka vale, pues gente ¿queréis que comencemos la quinta? la furia del emperador nos vamos a pegarnos con los teutones ¿salió? salió gente, vamos allá capítulo número 5 la furia del emperador como sospechaba después de sufrir humillación tras humillación el emperador Segismundo sigue decidido a apagar el fuego que prendió el gran Janus esa escoria embustera vuelve a invadir Bohemia con un ejército de cruzados lloraría por mi tierra natal pero ya no soy capaz durante el asedio al castillo de Rabí una flecha acabó con mi ojo bueno y me quedé sin visión del todo por suerte la providencia interrino y conservo mi intelecto intacto estoy ciego pero veo el futuro con claridad debemos asestar un golpe devastador al ejército de Segismundo antes de que puedan atrincherarse para el invierno dicen que aquí en Madruga Dios le ayuda y la inteligencia de Segismundo se ha ablandado con los delirios de grandeza nuestro primer objetivo es Kutna Ora famosa por sus depósitos de plata pero infame por la costumbre que tiene la nobleza local de tirar a los usitas a pozos pronto estas sabandijas obtendrán su merecido por la crueldad con la que han tratado a nuestros hermanos no obstante Segismundo no está solo junto a él cabalga el feroz Sawisha el Negro nuestro antiguo camarada de Grunwald y terror de la orden teutónica le perdonaré la vida a Sawisha en honor a los viejos tiempos pero al resto de escoria invasora solo le espera la justicia del cañón de un arma y la cabeza de una maza ahí está ya va completamente ciego en el caballo el Jan tremendo vale escapa de Kutna Ora y alcanza a tus aliados usitas que están en el norte pistas Jan Chichka comienza la edad imperial quizá el palito como estamos comienza la edad imperial no puede mantener un límite de población puede mantener solo un límite de población de 100 unidades el ejército cruzado no tardará en masacrar a la guarnición usita de Kutna Ora tu objetivo es romper las líneas de Gesegismundo y escapar antes de verte rodeado por completo cuando pases a la ofensiva la mejor estrategia siempre es el famoso divide y vencerás lo ideal sería priorizar grupúsculos cruzados sus recursos te ayudarán a mejorar tu ejército y por cada pequeña victoria convencerás a ingentes grupos de campesinos locales para que se unan a tu causa coordínate con tus aliados usitas para atacar y defender al unísono el OVNITCE es una mortífera mejora del cañón bombardero que han ideado los bohemios el OVUS usa esta ventaja en grupos para destruir fortalezas y ejércitos a distancia te dan logros y derrotas a los amarillos lo veo negro informe a tus exploradores Jan Chitska ha decidido abandonar Kudnaora en gris y retirarse a la aldea Usita de Kolin en morado situada al norte para reclutar más soldados el ejército de Segismundo en rojo bloquea el trayecto hacia Kolin y está sitiando Kudnaora con un ejército de infantería caballería máquinas de asedio las fuerzas cruzadas en amarillo de los dominios orientales de Segismundo en Hungría han irrumpido en Kudnaora con caballería espadachines y unidades de arqueros y han masacrado la guarnición Usita con la intención de tomar la ciudad para poder atacar del río Sázawa Kingdom Come y la ruta hacia Hungría Savizba el Negro es un antiguo caballero polaco convertido en cruzado que también llegó a ser compañero de armas de Chichka en la batalla de Grunwald la batalla entre los polacos los lituanos y tal contra la orden teutónica ahora comanda la guarnición de infantería y caballería con martillos de guerra y caballero polaco ya os tengo escoña eres sujezo dos opciones una y la otra pero ambas son la puerta nuestro viaje no acaba aquí hermanos coplad los cañones Tarachnisha a las carretas atravesaremos a los las ruinas de Segismundo lo veo en negro esto espera espera ¿vale? esta misión es la más fácil de la expansión no sé yo no lo veo tan claro vamos dice la Yuwoki que es la más fácil de toda la expansión no lo veo tan claro el mapa es precioso eso no se lo quita nadie es una pasada los mapas nevados del age ya sabéis que a mi me ponen mucho me molan un montón me parecen tremendos y se ve muy guapo este mapa la verdad Jansiska no os esperábamos de vuelta de Kudná ahora tan pronto ni tan ajado por la batalla podemos ofreceros abrigo y un cálido fuego obtendremos una base y suministros no es momento de retrasarse Segismundo cree tener el control y se asentará para pasar el invierno así que atacaremos cuando no se lo espere y aniquilaremos a su ejército os ofreceremos cuanto podamos pero ayudadnos a defendernos cuando los caballeros de Segismundo vengan a matar a nuestras familias vale derroto al emperador Segismundo y a Sabiswa protege a tus aliados susitas y recupera Kudná ahora vale podríamos recuperar Kudná ahora en verdad si recuperamos la ciudad entiendo que tenemos una base y recursos y toda la pesca cosa que estaría bastante bien porque ahora dependemos de lo que nos den estos entiendo no podemos luchar con el ejército cruzado entero con estas cifras pero seguro que Segismundo los habrá repartido por la región para que se refugien y se reabastezcan acabaremos con ellos poco a poco y avivaremos la confianza en nuestra causa vale 0 de 10 cohortes de cruzados asesinados están por aquí vale entiendo que mira aquí se lo tienen a Ravalestero si llevo caballería me los funo recuperaremos Kudná ahora wow wow recuperaremos Kudná ahora muy duro tu chiste J muy duro el tumor el tumor vale he mejorado lo de Logus no se si es lo que más nos salía a cuenta me saqué un par de estos mens y no me dais comida dadme comida o algo no un poco de comida hola Kikidli como estás tío dadme un poquito de comida un poquito un poquito llegan refuerzos al funarte a los cruzados vale voy a sacar un Obus una unidad de Obus uno que no hay que tampoco pasarse de listo chinky muchas gracias por ese follow voy a venir aquí voy a intentar funar a estos Arbalesteros hace un monje solo uno no se si mando a iglesia si un monje solo uno una unidad de monje aquí hay mens usares magiares se nota que son húngaros de hecho juegan con húngaros entiendo que nos interesa mucho recuperar la ciudad para volver a tener economía no tiene pinta prosumima a ver si me escondo detrás de los carros mientras disparo a estos en teoría no debería haber problema para funarlos el checo tiene que ser difícil tío tiene que ser una lengua difícil el checo tiene que ser difícil de hablarlo tiene que ser difícil tío o sea a mi la parte de los idiomas de scratchin a mi el tema la la parte de los idiomas de pronunciación y tal suelo llevarlo más o menos bien por regla general es la parte de gramática lo que me cuesta y me da la sensación de que el checo el polaco estas lenguas del este de Europa con todos los espíritus tildes y demás que tienen tiene que ser complicado hombre podéis vosotros solos a ver si no ponéis a los lavarderos contra los caballeros es la dentuotórica pues más fácil yo lo aprendería por las checas que pasa con las checas tienen algo en particular con las checas así que no sé igual me estoy perdiendo algo vosotros no sé lo decís así como muy tal bohemia que país o país sería actualmente chequia chequia entiendo que una parte de Alemania no entiendo que una parte de Hungría no y no sé si algo más una parte de la actual Polonia gente sois unos guarros son unos guarros gente que pasa que pasa me dan refuerzos o no me han dado nada no me han dado nada no me han dado nada hermanos hay nuevos hay nuevos que se han unido inspirados por la derrota de estos cruzados vale y nos dan campesinos locales se han unido a tu ejército vale te dan refuerzos cuanto más campamentos pues más refuerzos te sorprendería te sorprendería te sorprendería he luchado junto a él sus ejércitos no esperan hasta el verano para correr vale hay más aquí y aquí cuando tomé la ciudad ya no había nadie aquí solo hay jinetes son full jinetes vamos a esperar a los proyectiles pero en verdad y aquí son campeones y arbalesteros que en verdad con los carros al poner los carros como barrera te los puedes hacer bastante ok y teniendo lo bus que hace daño en grupo pues fantástico vale voy a intentar atraerlos le ha dado le ha dado le ha dado hay nuevos usitas en nuestras filas que se han unido inspirados por la derrota de estos cruzados estos son aliados susitas como van que dice hellhammer como estamos men que lleo es asturiano hellhammer es asturiano menos no no soy canario pues el lunes o sea mañana ya hago una movida para trabajar en canarias a ver si me cogen ya veremos ya veremos ya veremos a ver si hay suerte los bohemios son de bohemia si que es bohemia un reino un reino un antiguo reino europeo bohemia ya no existe como país bohemia es una parte de chequia una parte de de alemania lo que hablábamos antes puede ser que una parte de austria vamos a refugiarnos en el campamento de los usitas ojalá te cojan a ver que tal macho el lunes o sea hago una especie de prueba online y tal es un puesto gente de profe de secundaria vale o sea es un de literalmente de lo mío de profe de historia y tal tema eh tengo que hacer una prueba online como una especie de cuestionarios y tal un supuesto práctico y no se que historias luego tengo que hacer luego si eso entrevista y luego no se que son como varias movidas y digo joder madre mía la que la que montan por un puesto de profe de secundaria sabes lo que digo un montón de como un montón de pasos que reventada aquí los arbalesteros no quieren entregar el puesto a nadie vamos a cualquiera yo entiendo plan que tiene que ser alguien de de confianza y tal a ver es un cole es un cole religioso entendéis pero a ver que pasa men ya os contaré si hay suerte pues de lujo y si no pues seguiremos buscando seguiremos tal donde es el cole en Gran Canaria están atacando aquí martillos de guerra polis si bueno sueldo de profe de secundaria bien o sea tampoco 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 el sueldo más alto del universo como bien sabéis pero tampoco el más bajo un sueldo digno plan bien y bueno que yo tengo poco gasto hola sentadillas si me has disfrazado de kubuzado te contratan ojalá deus bult y toda la pesca hostia lo que sale de ahí dentro ¿no? si muestro el cangrejo haciendo barra te los gana eso a los anuncios a los anuncios yo voy a decir a los alumnos a los alumnos les digo mira así tenéis que hacer el examen gente estos tenéis que ser vosotros chicos estos tenéis que ser vosotros literalmente preparando el examen os irí haciendo bar tenéis que poner mamados si te haces profesor cambiarás tus directos en qué sentido no quiero decir no me parece que haga un contenido explícito ni tal bastante family friendly en general o sea que tus alumnos te vayan a ver pues bueno han escuchado las ventajas de Twitch Prime pero es maestro ¿no? si vamos profe de de secundaria de historia O sea, maestro es Primaria Yo tengo a los del instituto Claro, claro Si no me dan el Prime Si tienen Prime y no me lo dan Funaos ¿Entendéis? Serías tus clases como plataforma para tener más views Literalmente la corrupción Lo prefiero separado Si os soy sincero Lo prefiero separadito Que aquí soy buena onda Pero en clase Tal ¿Entendéis? Igual no soy tan buena onda Estoy atacando a Segismundo así por la cara Sé que debería quizás esperar Pero Ey, arbalesteros Obusear es la ciudad Pregunta ¿Qué sonido hace un monje de la época medieval en plena guerra? Deus vult Literalmente Un templario Un caballero cruzado Era Muchas veces un monje Si eras de una orden Como es el caso de los cruzados Literalmente eras un monje Literalmente eras religioso O sea Pero un monje sexy Bueno, si llevas armadura de 30 kilos y tal Tienes que estar mamado Estamos hablando de Chaz, sacerdotes ¿Entendéis? Monje con dual class Claro De ahí el paladín Monje No son monjes Son paladines Como Willy Toledo Eso es Deep Lore De España Como Willy Toledo Que por supuesto es un paladín Eso es Deep Lore De España Los cuervos graznarán Cuando mi hoja surge el aire Antes de que te des cuenta Te habré cortado el graznate Ay, no se ha salido poeta Saguisba No se ha salido poeta Debería sacar más obuses, ¿no? Quizás sería una buena idea Pero es que son caros, eh Son carillos Vale Gente, ¿de aquí cuántos vieron El anuncio de Willy Toledo De World of Warcraft? ¿Cuántos son lo suficientemente viejos Para haber visto ese anuncio? Yo ¿Sabéis qué es lo peor? Lo peor no es haber visto el anuncio Lo peor es haberle hecho caso A Willy Toledo Y haberos puesto a jugar al WoW En verdad Al WoW entonces molaba un montón Así que Accepted Les he tirado al mercado, gente Ya deberían rendirse Si les he tirado al mercado Va Yo jugaba en el server pirata fumetas Ostras El fumetas, tío Mítico fumetas, tío Fumetas WoW, tío Mira cómo se está intentando sacar un mercado Es el trigger ¿Sabéis qué pasa? Que ahora con esto de la decadencia de Blizzard Y toda esta movida que hay montada Están volviendo los servidores privados del WoW He estado viendo mucha peña Que ahora juegan servidor privado Y he dicho Dios Smells like 2008 aquí ¿Sabéis lo que os digo? En plan ¿Qué es esto? 2008, ¿sabes? 2009 Pues hay mucha gente Que como no está contento Con Blakey Y tal Pues Están por ahí En servidores Tal Privados Vamos a llamarlos así El emperador Segismundo huye de vuelta a un día Mientras sus caballeros se agitan y se ahogan en el río Lo del qué Lo de ahogarse en un río ¿Por quién lo dirá Jan Chizka? ¿Por quién dices eso? ¿Por quién dices eso Jan? Disculpa Si me disculpa Blizzard saca el martillo y se lleva unos cuantos servers Sí, pero bueno Brotan otros 30 Eso Los servers privados de un videojuego O la piratería de un videojuego Se combaten gente Con Haciendo buen contenido de ese videojuego Bajo mi punto de vista Y más Hablando de un MMO en RPG No lineal En el que escribes tu propia historia Albion Online Yo jugué el Albion Online Estaba por ahí Joserra Que ya no sé si estará en el directo Pero Joserra Con mi colega Joserra Me dejó una clave del Albion Online Porque él se lo pilló de salida el Albion Online Y me dejó la clave para jugar Y yo probé el Albion Online cuando estaba en beta Creo que era o algo así O al inicio vamos Y no es mal juego el Albion Online Fuera de cachondeos No es mal game O sea Tal No es mal juego De verdad os lo digo Lo que pasa es que Bueno Es puro grindeo En plan Hacer las cosas Es puro farmeo Puro Estar ahí 60 horas Hasta que sacas la suficiente piedra Como para hacer el siguiente tema Pero no es mal Game O sea está entretenido y tal Es muy repetitivo Pero bueno Hay gente a la que le encanta ese rollo O sea hay a peña que le mola Que las flipas El rollo repetitivo de un juego ¿Qué pasa Soul? Puesto no en el chat No El WoW es más repetitivo que su vieja El WoW En verdad Tiene Es un juego muy Polivalente O sea quiero decir No es tan repetitivo Como otros MMOs ¿Sabes? Lo que pasa es que Con el tiempo Pues no se ha refrescado Todo lo que debería haberse refrescado No sé si se me entiende La fórmula es muy buena Pero ha sido muy buena Muchos años Pero luego ya es como que Ya ha terminado de ser ¿Sabéis lo que os digo? Ya ha llegado como al tope Entonces Si no refrescas la fórmula Pues la gente se cansa Pero El juego es Nada O sea El juego original En su momento Era una pasada Era probablemente El juego más completo De la historia El WoW Ya No jokers No tenía que haber hecho esto Pero bueno Stonks Stonks La misión es Muy tranquila Pero cuando digo Muy tranquila Es Muy tranquila Se cumple un mes Desde la locura ¿El qué? ¿De cuál de ellas? Se va cumpliendo un mes De los streamings ampliables Y toda la pesca Pues ya va pasando el tiempo Claro Este castillo Tal Si el líder es justo También lo será el Kami Llevadnos a la victoria Jancisca Los bohemios eran herejes Pues en esta época En esta época surge Las revueltas husitas Las guerras husitas De hecho En las cuales Pues Hay parte de la población Que hace caso a Jan Hus Que es una especie de Predicador Profeta ¿Sabéis? Que Alienta A las clases más populares A ir en contra De los privilegios Del clero Y de la nobleza Porque los nobles Bohemios En particular Están muy sobrados Con sus privilegios Entonces el pueblo Se lanza las armas Parte de los nobles También Sobre todo De la baja nobleza Y le hacen la guerra A A la alta nobleza Jancisca Forma parte De esa baja nobleza Se une al bando husita Y le hace la guerra Al emperador A los altos Nobles Los señores de hierro Tal A Hus lo quemaron Si A Hus lo Esto es después De que asesinaron a Hus De hecho Las guerras husitas Son Porque queman a Hus Porque mata El emperador Xergismundo Ordena la ejecución De Jan Hus Entonces pues Sus Creyentes O sus Sus Fanáticos O sus No sé cómo decirlo Sus fieles Le 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 Respaldan Y bueno Pues Declan la guerra Al emperador Y tal La pesca Y perdieron No hago spoiler De la campaña No hago spoiler Ah No hay oro Buena shit No tengo artillería Ahora No hago spoiler De la campaña Gente Que me pasa Como cuando jugamos Campañas Con los vikingos En el Crusader Kings Que dice Shadow ¿Me puedes explicar Por qué solo hay 44 personas Viendo tu directo? Te mereces muchos más Aunque lo parezca Gente Aunque lo parezca No soy capaz Todavía De controlar Las mentes De las personas Y No puedo obligarles A ver el directo Así que bueno Pero agradecido Por las palabras Shadow Muy agradecido Somos pocos Pero somos Yo me considero Un afortunado Hopius Hay veces Que perdemos Un poco La Perspectiva Con el tema De los espectadores Suscripciones Números En Twitch Youtube Y todo esto Esto os lo conté Hace tiempo Hay un men Que hizo una especie De ¿Cómo deciros? Una estadística De los streamings De Twitch De todos los streamings Que se hacen en un año De todos los streamers ¿No? Y Solo el Creo que era Creo que Solo el 2% Solo el 5% Superaban Los 5 espectadores De media O algo así Y solo el 2% De ese 5% Superaban Los 20 Espectadores Entonces Pues imaginaos En que porcentaje Estoy yo Quiero decir Hay mucha gente Haciendo directo Y tal Yo Miro mucho El Reddit De De Twitch Reddit R Barra Twitch Y Hay mucho Streamer Streaming Que O streamer Que está empezando ¿No? O que lleva ya tiempo Incluso Que llevan años Y que les ven Literalmente 3 personas ¿Sabes? O vos O ¿Sabes? Entonces yo Intento Mantenerme Humilde ¿Sabes? Intento mantenerme Be humble ¿Sabéis? Y Y tener en cuenta Que lo que tengo Pues No es fácil De conseguir Y no es Ninguna broma O sea que Quiero decir Tener más de 100 Personas viéndote Es un logro Que te cagas ¿Sabéis? O sea La peña Que tiene Mil personas En directo Es Una parte De suerte Y una parte De Son Cracks ¿Sabes? Pero Y luego Pues una parte También de contactos Hay mucha gente Que se mueve En este mundillo Con contactos ¿Entendéis? Tenéis que poner Humilde En el currículum Humilde siempre Men Necesito artillería Así que Voy a tener que tirar Alguna unidad Joder Es que estoy muy Por encima Del límite Quiero decir Es complicado Todo esto De youtube Twitch Y tal Y hay que entender Que A ver Que yo soy el primero Que miro A la peña O la gente Que yo veo Y digo Este tiene 200 Este tiene 300 Este tiene tantas Tantas Y te pierdes Un poco Los números Y ya dices Joder Si te ven Menos de X Eres Tal Pero Cuidado con eso Sabéis Que Es difícil Lo de los números Es muy difícil Todo esto De manera efectiva Lo es Todavía quedan cruzados Todavía quedan órdenes de caballería Sí Por supuesto ¿Cuáles fueron los mejores soldados De la cristiandad? Uh Sí Los caballeros de la orden teutónica Probablemente Eran Unos Hijos de satanás Muy duros Tengo que tirar esta fortaleza Y ya debería Rendirse el men Aquí es pura caballería Lo que tiene este men Mira, mira, mira Mira los arbalesteros Vale ¿El Pokémon Arceus lo vas a jugar? ¿Tiene muy buena pinta? Puede que sí Porque me gusta el rollo Eso de que sea en el pasado Tal Es una especie de Japón feudal En el mundo Pokémon Eso a mí me chola bastante Puede ser que lo traiga Me gusta el concepto del juego Gráficamente no Evidentemente Pues como siempre Con Nintendo Pues muy particular Pero Por lo demás Me parece Una O sea El concepto del juego Me parece Suficientemente interesante Como para volver a jugar a Pokémon ¿Entendéis? El tener menos gente Te da más contacto con tus seguidores Sin duda alguna Por supuesto O sea Cuando tienes mucha gente Hay veces que no puedes leer texto No puedes leer nada El chat O lo que sea Y evidentemente Que eso Te limita muchísimo El hacer una O sea El tener una comunidad real ¿Sabéis? Eso es Eso es claro Eso es claro Evidentemente Yo tengo mucho más contacto Con mi comunidad De la que pueda O sea De una manera mucho más personal De la que pueda tener Ibai ¿Entendéis? Ibai tiene otras cosas buenas La pasta Y la repercusión Y tal Y pascual ¿No? Pero el contacto personal Es cierto que se pierde Es lo que más se pierde Ganas otras cosas Tiene pros y contras Como todo en la vida Como todo ¿Qué dice Diego? ¿Cómo estás? Majo ¿Qué te cuentas? Voy a retomar Kutna ahora Igual no hay nadie ¿Quién dijo que había tomado la ciudad Y no había nadie? ¿Ves? ¿Ves? El emperador y sus cruzados Han calcinado Kutna ahora Rescatemos lo que podamos Renatute Muchas gracias por ese Host Men Te dan logros Y te haces los campamentos ¿No? Todos los campamentos Y de Matrix ¿Cómo estamos? Muchas gracias por el host A estrategia Muchas gracias chicos Se agradece Si el líder es justo También lo será el camino Llevadnos a la victoria Jansiska Bravo hermanos Hay nuevos usitas En nuestras filas Que se han unido Inspirados por la derrota De estos cruzados Esta misión me la pasé Con 7 buses Y full arbalestas Realmente Es que va muy por ahí Estoy de acuerdo Es la más sencilla De la expansión No sé quién lo dijo Dijo Ah esta es la más sencilla De la expansión Llevaba razón el men Ese men Era un visionario Me parece la más sencilla De la expansión Con diferencia Una vez pruebes los buses No quieres volver A los cañones normales Yo lo que estoy gozando Son los arbalesteros Macho Con los bohemios Estoy sacando muchos arbalesteros Y eso que no son de arqueros Son acibigas de Vólvora Una buena manera Chill de acabar el directo Si porque así puedo hablar Un poquito más con vosotros Y toda la pesca Mañana no hay directo Pasado tampoco Domingo y lunes Descanso Vale gente Descanso Día del señor Descanso el lunes Porque Soy perezoso Y el Y el martes estoy aquí de vuelta Vamos a jugar a Kingdom Come Deliverance Por la tarde Y por la noche Vamos a jugar a Ghost of Tsushima Se viene Días de A no ser que me llamen Para irme a Canarias Gente Full clip Tsushima Vale Pero full clip Vale Kingdom Come Nos queda prácticamente Nada para terminar Y con Tsushima le vamos a dar Una caña Pero espectacular Gente Así que No descarto Que si Streamings ampliables No descarto Movidas por ahí Tal Ya sabéis Ahí está Pues otra misióncita más Nos quedará una Ya solo con Jan Que la terminaremos El miércoles Ahí está Ah Creía que ibas a decir Otra cosa Jan Tan deliciosas Como la evolución De un segismundo Totalmente Pagado De sí mismo A uno que no es más Que un despojo De desesperación Su frustración Es mi euforia Su desazón La pregunta Que pasaría El resto De mis días Respondiendo Si pudiese Durante la batalla Solo tenía ojos Para la determinación De los leales Usitas Acoplando los cañones Tarasnicha A las carretas Para las voleas De saetas Y balas Que atravesaban Las filas De segismundo Y los torrentes De sangre Que manchaban De color escarlata El lecho De la nieve Anteriormente Inmaculada Incluso me imaginé La sonrisa Irónica De Sawisha Mientras comentaba Que un ciego Le había dado Una lección crucial Que nadie más Había podido Hay que esperarlo Inesperado Sawisha Volvía A su Polonia Natal Y por fin Habíamos vencido A ese cismundo Sentía Que el sueño De Jan Hus De una bohemia Libre y justa Pronto Se haría realidad Ahí está Ahí está Ojalá un escenario De Crusader Kings 3 De toda esta movida Del siglo XV Y tal La revuelta De los Usitas Y tal Estaría bastante bien Lo que pasa es que duraría Poco la partida ¿No? Tendría que ser más lenta De alguna manera No lo sé Gente Nos queda solo una misión De la campaña de Jan Chitska Que la completaremos El miércoles Que es nuestro próximo directo De Age of Empires Yo lo voy a dejar por aquí hoy Guerrero de Dios Tendría que ser más lenta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!